Hola amigos de youtube como antes soy el grupo 344 octavos y el dia de hoy vamos a continuar con el curso de comic o vamos a ver algo fundamental como dibujar el cuerpo femenino despues vamos a buscar como dibujar el cuerpo masculino de un hombre pero vamos a empezar primero el cuerpo femenino de una mujer que es lo mas facil no es mas dificil pero vamos a empezar por el cuerpo de una niña y despues por el cuerpo de una adolescente ya se que hay diferencias asi que vamos a comenzar y y bueno como siempre tenemos que darle una hoja en esta ocasión vamos a inclinarnos mas a lo que seria el cuerpo femenino porque siento que el masculino es mas facil de hacer y bueno disculpen que todo esto bueno si ustedes tienen este una mujer cerca de esta cuarentena por ejemplo su hermana mayor su hermanita menor o su mamá su tía lo que tengan cerca primo eh prima digo que burro estoy bueno ya sabemos que espere un poquito bueno para darse para que fui a callar mil lores y no sabian escuchar nada y eso fue lo típico que se hace bueno ahora que voy este vamos a necesitar obviamente estas lapiceras para remarcar los lapiceras pirome o pluma como le digan en México creo que se dice pluma México plumilla en eh como se dice plumilla creo que se dice vamos a necesitar goma y una goma buena un saco puntas y un lapiz voy a dar pausa para que se alargue el video bueno como le dije al inicio del video son tres los tipos de eh de cuerpos juveniles que debemos tener en cuenta tenemos las de las adultas 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 se dice adultas digan en los comentarios como se dicen si están activados porque ahora están desactivados y no puedo activarlos eh bueno después también la de las niñas y de los adolescentes adolescentes digo claro que también están en las ancianas pero los cuerpos de ancianos lo veremos en un video con ambos géneros porque siento que es un tema un poco más arriesgado no no arriesgado sino más complicado más complejo así que primero empecemos con lo más básico el cuerpo de una niña para ser el cuerpo de una niña simplemente lo veremos este me toque el lápiz este es el que se llama fondo simplemente deberemos tener estos puntos de referencia bueno una imagen de referencia como por ejemplo siguiente la vestimenta que vestimenta tiene que tener el vestimenta veremos en otro video pero la tenemos que tener en cuenta igual el procedimiento para hacer la cabeza es lo mismo que en cualquier otro en cualquier otro personaje voy a hacer un 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 sal Uno a diez centímetros masomenos bueno le voy a hacer del cuerpito así debe ser el cuerpo si tiene el欠ogio lo está Si esta sin ropa, osea completamente desnuda, no vaya a exagerar, haganle dos puntitos para que se vea mejor de hacer con la piscera osea los lados y simularan los pechos lo mismo para los varones porque, osea, son niñas, no son, no son, este, niños despues bajamos un poco, un poco no mas y bajamos otro poco para hacer la otra fisiononía, que serian las piernas luego, para que no aparezca en este terrestre, una cosa asi, asi y dentro de la unión, que seria esto esto deben tener en cuenta, porque para hacer la unión deben tener en cuenta que, el cuerpo humano esta conformado por varias cosas y una de ellas es la unión la unión que seria eso ahora recuerden que debemos hacer los dedos lo mas finos posibles yo soy bestia para hacer los dedos pero, vamos a intentar hacer lo mas finos posibles como este que esta haciendo asi igual, aunque sea mujer este mujer, mujer osea, mujer y debemos seguir girando finos pero estamos recordando, esos son dedos de niña asi que la ropa la veremos en otro momento por ahora nos vamos a concentrar en este tamaño este tiene que ser el tamaño para las niñas ahora vamos a ver el tamaño para los adolescentes que es un poco mas chico que el de la mujer pero es un poco mas grande que esta bueno, los adolescentes en los cómics, por lo general tiene el pelo mas largo pero eso lo vamos a explicar bien, supongo que esta niña vamos a dejar el pelo pero vamos a dedicar los pelos en otro tipo de video pero es verdad vamos a señalarle un pelo un pelo corto vamos a señalarle un pelo corto bueno, cuando son adolescentes por lo general, les crece mas el pelo eso solamente os voy a pagar en un ejemplo vamos a hacerle crecer el pelo vamos a hacerle crecer el pelo tenemos que hacerle crecer el pelo lo mas que podamos no, tampoco parece que ahora porque si lo hacemos muy largo si lo hacemos muy largo, muy muy largo entonces se va a adaptar pero como pueden ver el pelo el pelo es lo único que cambia a excepcion claro de que la fisonomia ahora viene mas asi empezamos la cabeza de antes el cuello es un poco mas delgado fíjense siempre debe fijarse que el cuello sea un poco mas delgado que el anterior porque el cuello es lo que hace la diferencia entre una niña y un adolescente ahora la fisonomia de un adolescente onda dije no no eh seria eh se debe dejar asi y el pecho no tiene que ser tan el pecho de una mujer debe ser mas mas no se si pero menos 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 redondo porque mas redondo como parece mas una mujer que una adolescente se entienden? a eso voy es que no se entiende muy bien si no vamos a hacerle de la fisonomia básica de una pio no me olvido de dibujar el ombligo el ombligo el ombligo es de lo menos importante pero si van a dibujar por ejemplo una remera que se ve al ombligo van a dibujar el ombligo no después una vez que decir esa fisonomia eh de esa parte del cuerpo de la mujer voy a apoyar algo por que me esta molestando con el vaso de cubo en el vaso de cubo en el vaso de cubo y la van a ponerle pero no vamos a echar nada por que me esta molestando con el brazo de cubo y la van a ponerle Una curva que los adolescentes tienen en esa edad, y ahora para las piernas van a ser unas piernas intermedias, ni muy altas, ni muy altas. Vamos a ver las adolescentes en los cómics tienen las piernas así. Y ya para terminar vamos a mostrarles la fenomenía de la mujer, que básicamente es lo único que el adolescente, solo que los pochos tienen detalles. Y esos detalles los vamos a encubicar ahora, vamos a tapar esta línea. Bueno, la detalle de la mujer es que también al igual que la niña tiene el pelo corto, pero eso no importa. Son más altas que el adolescente, en los cómics al menos, tiene el cuello igual de corto que el adolescente, un poco más. Y bueno, vamos a dibujarla así con el hombro, la diferencia del hombro tiene que estar así. Bueno, vamos a dibujar el otro hombro. Vamos a dibujar, y aquí viene el truco para que tu mujer parezca una mujer, mujer, mujer. Si tu mujer tiene ropa, debería parecer así. Pero si tu mujer está en pecho, o sea desnuda, no sé por qué debe estar en desnuda. Deben dibujar igual, aunque tenga ropa, tiene ropa, deben dibujar el pecho así. De esta manera. Pero sino, si no lo tiene, pero si no lo tiene, ni se pueden, ni se pueden poner mis tareas locas, pero si no lo tiene, si no lo tiene, deberían dibujar un pecho así. Si venga enfadado para los lados, si no lo tiene, Si no lo tiene. Y les quedaría algo como esta, si ven? A ver, la cadera de la mujer no es tan tan ancha, a comparación a la adolescente que tiene esa curva No, acá vuelve a ser una niña pero más grande En los cómics, la mujer y la mujer es así Y tiene el pelo igual de corto que cuando son niños Esto es importante recordarlo Ya que el pelo corto en mujeres es lo más general en un cómic Y en la vida real también, fíjense que las mujeres a esa edad tienen el pelo corto, bueno Recuerden la unión, cosa que no se debe ir a menos que estén trabajando en la adolescente La unión debe estar presente, así deben Bueno, acá están los tres cuerpos de las mujeres Dicen a mí, dicen a mí de las mujeres Acá están los tres cuerpos Recuerden, si van a ser una mujer con pecho así desnuda Mujer, mujer debe tener estos circulitos que serían las pezones Si van a ser una niña deben tener unos montitos Y creo que la niña sería más común que dibujen desnudo de un cuerpo Porque la niña es una niña, no es una mujer ni un adolescente Así que, si es un adolescente, aunque tenga ropa o no tenga ropa, debe tener estos pechos así Sin los puntitos Ahora, si la agujas es así con ropa, obviamente tiene que tener ropa Pero bueno, si ustedes la quieren y son muy hermosos así, no quieren dibujar ropa Que se yo Deben poner estos puntitos que serían las pezones En realidad las pezones Bueno chicos, este ha sido el video por hoy Si lo estáis, denle a like, suscríense a mi canal Te seguiré siguiendo tutoriales así En estos cuarentenas que estoy muy aburrido Denle a like, compartan con sus amigos Bye 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 bye